El aeropuerto, ¿cuál es el papel de la Diputación? La gestión en los primeros 100 días y cuando has mencionado el empleo, lo que hemos visto en la pantalla ponía propiciar la contratación de 400 personas. El gobierno responsable, un gobierno que convierta en eje fundamental que la ilusión de la provincia sea una realidad y que de cada problema que surja seamos capaces de encontrarle una solución rápida y eficaz. En definitiva, 100 días de trabajo, 100 días de respuestas y 100 días con la gente.